No más no, dijo, sale, pues ahí estamos, compa Javier, sale pues, vamos a enviarle pues algo más de lo por acá, de lo tradicional de Nuevo de Sinaloa y échale mi compa, con eso que dice, ellos son Nuevo de Sinaloa, dice ¡Ahí va gente! ¡Para todas las abuelas! ¡Ai vos de Sinaloa! ¡Échale nada hasta hacer esto! ¿Cuántas veces te dije llorando? ¿Me puedes olvidar? ¡Dime qué mentira! ¿Por qué vas a quedarte en la calle? ¡Mira de qué divino! ¡Vendiendo tu vida! Yo te dije, piensa en lo que dices, una vez que la vida se es como el colombiano Cuando azul se siente bonito, pero cuando baja, eso duele mucho Y a la vez Ahí te encuentras perdida, vendiendo tu vida, y ya muy contento Quiero adiós Que tu cuerpo se seque, y que de repente se lo lleve el viento ¡Eh! Yo te dije, piensa en lo que dices, una vez que la vida se es como el colombiano Yo te dije, piensa en lo que dices, una vez que la vida se es como el colombiano Pero cuando baja, eso duele mucho Y ya lo ve Hoy te dije, piensa en lo que dices, una vez que la vida se es como el colombiano Hoy te encuentras perdida, perdiendo tu vida, y ya muy contento Quiero adiós Que tu cuerpo se seque, y que de repente se lo lleve el viento ¡Solid! 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 Claro pues, ahí quedó, claro, Columpio, por acá nuevo de Sinaloa Complaciéndole pues, enviándole más música Claro que sí, esta bonita tarde ¡Solid!